¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a extrañarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si estás en todas mis cosas Y solo contigo me siento feliz ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a esperarte? ¿Cómo no voy a admirarte? Si todo el tiempo te llevo en mi mente Y mis sueños y en mi corazón Ni la distancia de todos los tiempos Nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos que yo he caminado Ni nada, ni nadie Te amo, te extraño, te sueño, te espero No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida si no estás en mí Te amo, te extraño, te extraño, te sueño, te espero Me muero de ganas por verte ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a quererte? Amor, amor, no quiero perderte Ni la distancia, ni la distancia, ni la distancia de todos los tiempos Te extraño, te extraño, te extraño, te extraño, te espero Me muero por ganas de verte ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a quererte? Amor, amor, no quiero perderte Amor, amor, cómo no voy a quererte